El Quijote de los Tiempos El Quijote de los Tiempos Ella de tanto esperarlo, calculando cada huella Se nos fue quijotizando y se fue poniendo vieja Él murió sin su locura y se fue a recuperarla Ella lo siguió una noche y le dictó una balada Él por miedo de encontrarla se escapaba del camino Confundiendo con gigantes aquellos simples molinos Él por miedo de encontrarla se escapaba del camino Confundiendo con gigantes aquellos simples molinos Él por miedo de encontrarla se fue a recuperarla Automuza relativa a 389€ Él por evaluar el muevo y todo puede encontrarla Hola a tiificarla se puede entrenar con gigantes Gracias por ver el video.